Mañana sábado a las 8 de la tarde de ese Inglaterra-Francia. Es un partido de Inoa que prácticamente es cuestión de estado en Inglaterra porque estamos hablando de una selección, la inglesa, que se está jugando es que casi te diría, se está jugando un proyecto de una década. Ese es el nivel de importancia para ellos. Lo hemos dicho mucho aquí en los streamings que hemos hecho, en Twitch, el proyecto de la selección inglesa desde 2010 más o menos era ganar el Mundial de 2022 y ahí se han estado preparando más de una década cambiando su modelo de producción de jugadores, cambiando su modelo de juego y todo estaba enfocado a este Mundial. Así que es muy importante para ellos ya no solo, por supuesto, ganar este Mundial, sino además hacer hoy, perdón hoy, pero cuando les toque mañana, un buen partido contra Francia porque además en el último Mundial llegaron a semis pero dio la sensación de que no se cruzaron con ningún gran candidato y en cambio cruzarte con Francia, ya no solo en términos futbolísticos, incluso históricos, hay una rivalidad muy fuerte entre ambos, sería consolidar el proyecto a lo grande, ahí estamos viendo el cuadro. Sí, totalmente. Además, bueno, no sé, decía el seleccionador que llevaban cuatro años preparando el partido para Mbappé, ¿no? Para cómo parar a Mbappé. Son cuatro años preparando cómo frenar a un tío. No, que está encentrado en ello. Es que no me extraña, ¿eh? Sí, sí, no me extraña. ¿Cómo está Mbappé, no? Sí, sí, no me extraña, no me extraña. Creo que, a ver, aquí es lo que comentábamos el otro día, que lo hablábamos con Javi también, es que Inglaterra tampoco es una selección, hasta ahora sí ha sido una selección que ha tenido la posesión de balón, que le han cedido el control de los partidos, y bueno, pues se ha podido mostrar como una selección muy efectiva, pero que ha habido momentos en los partidos en los que no me ha parecido que tampoco fuese una selección muy dominante cuando tenía la posesión. Y creo que contra Francia, ella, Inglaterra, va a aceptar que no va a tener el control del balón. Ahora, que luego me puedo equivocar, porque Francia tampoco es que sea una selección que se sienta muy cómoda con el balón. Pero yo creo que, si además Southgate, el seleccionador inglés, ya ha hablado de Mbappé y de un plan contra Mbappé, creo que lo más lógico es que vayan a los tres centrales, que jueguen con dos carrileros y tres centrales, que entre Kiran Trippier como tercer central, o Kyle Walker, veremos que aún juega por ahí, y en poco intentar contener por ahí a Kylian Mbappé. Pero me llamó mucho la atención lo que tú comentabas, que desde el principio ya hablase de ese plan de contención contra Francia, porque, por ejemplo, contrasta mucho con Luis Enrique, ahora justo que además es noticia. Luis Enrique siempre hablaba de nosotros tenemos nuestro plan y que el rival se adapte a nuestro plan, porque nuestro plan siempre va a ser el mismo. Y en cambio Inglaterra, que no me parece necesariamente mal, siendo Francia el equipazo que es, ya habla desde el principio Inglaterra de nosotros tenemos un plan contra Francia, es decir, que nos adaptaremos un poco a lo que haga Francia. Esto quiere decir también que Francia es como superior o debería ser la favorita en esta eliminatoria, en estos cuartos. Al final se adapta, ¿no? Inglaterra es la selección que se está adaptando a lo que va a hacer Francia y son ellos los que van a jugar en función de Francia, ¿no? Sí, sí, yo creo que la favorita es Francia por ser la vigente campeona, que creo que eso ya merece todo el respeto respecto a Inglaterra. Y creo que además es un conjunto que, vayámonos a lo inmediatamente anterior a lo que ha pasado, creo que Francia sí ha tenido algunos tramos de fútbol que han sido brillantes en este Mundial. En cambio Inglaterra, a lo mejor es que yo le exijo mucho a Inglaterra por el talento que tiene, pero a mí Inglaterra me ha parecido brillante en poquitos momentos de este Mundial. Sí ha sido muy efectiva y eso no se le puede negar y había momentos en los que ha jugado bien al fútbol, pero brillante, brillante, de las que quedan, yo he visto momentos brillantes de Francia, de Brasil, pero Inglaterra no me ha dado esa sensación. Así que para mí es favorita, no muy, muy favorita, porque Inglaterra te puede resolver un partido en dos jugadas, pero sí es favorita, Brasil. Es verdad que lo que tú decías también Inglaterra que sobre todo en la delantera, en esa efectividad, pues tiene muchas opciones y lo está demostrando. También Harry Kane, que el otro día marcaba ese primer gol con la selección, pero al final también es un jugador que ayuda al equipo, que ya no es solo si marca o no marca goles, que el otro día fue noticia que era su primer gol, pero bueno, al final es un jugador que yo creo que tenerle, pues evidentemente no vamos a dudar de la calidad de Harry Kane, pero en cuanto a la selección, se esperaba, ¿no? Esos goles muchos le ponían incluso como su favorito, el máximo goleador de la selección y bueno, al final solo lleva un gol, pero no sé, ¿qué opinas tú de Harry Kane? Porque yo creo que es eso, es un jugador que al final lo que hace es ayudar, al resto de sus compañeros y proponer para que el resto pues logre marcar los goles. Sí, sí, lo bueno que tiene Harry Kane es que no necesitas, siendo un jugador como él, no necesitas marcar goles para reivindicarte como una estrella de la selección y lo hemos visto en estos partidos. El otro día, por ejemplo, en el último enfrentamiento de Inglaterra, cuando eliminan a Senegal, Harry Kane es uno de los grandes protagonistas, lógicamente marca un gol, pero para mí es casi más protagonista por lo que hace para sus compañeros, cómo ayuda a todos sus compañeros a la hora de ser un 9 que baja a recibir, que ayuda mucho a los extremos con su visión de juego. Normalmente lo que pasa con Kane es que es un tío tan bueno que digamos que se lleva muchos focos de la defensa. Cuando Harry Kane baja a recibir, los defensas están obligados a acompañarle y es en ese momento cuando pasa tanto en el Tottenham como también en la selección inglesa que abre muchos huecos para los demás porque si a Harry Kane no le acompañas cuando vas a recibir, estás muerto. Como se gire, es un jugador demoledor. Entonces, bueno, puede ser que no esté siendo el gran goleador de esta selección, pero sí que todo el mundo lo está considerando de los mejores jugadores y eso es lo que hace a Harry Kane un jugador muy especial. Siempre hemos hablado de Harry Kane, siempre lo comparamos con Benzema, aunque me parece un jugador que es un jugador que es un jugador que es un jugador que es un jugador pero siempre lo comparamos con Benzema en cuanto a son delanteros que son capaces de hacer un partido de 10 sin marcar un solo gol y en ese sentido sí que se parecen bastante. También vuelve Sterling que recordamos que el otro día se tuvo que volver a su casa por ese incidente que le robaban en su casa y tuvo que volver y va a estar también en el partido de estos cuartos de final. No sé cómo ves entonces la delantera de Inglaterra. ¿Crees que va a cambiar algo? Sí, es complicado porque Southgate siempre se ha fiado mucho de Sterling y Sterling hay que reconocerle que le ha dado siempre muy buen rendimiento cuando ha jugado en la selección independientemente de lo que hacía en su club. Ahora en el Chelsea no está bien Raheem Sterling no está en su mejor nivel pero te decía que Sterling siempre le ha dado un buen rendimiento a Gareth Southgate y yo entendería que jugase ahora con todo el lío que ha tenido con el Mundial con el asalto a su casa y demás creo que no va a estar preparado para un partido así y cuando tienes a jugadores como Foden que también te han rendido bueno puedes prescindir de Sterling. Ahora mi pedrada es que va a jugar con tres centrales tienes que renunciar por tanto a un jugador de ataque si quieres meter a Trippier o a Walker como tercer central y si me la tuviera que jugar yo diría que renuncia a Foden en este caso la posición de Foden es Sterling entonces jugaría con Henderson con Rice y con Bellingham y por delante con Bukayo Saka y con Harry Kane y de esta manera a quien sacrificas es a Foden o a Sterling no es algo que me guste porque creo que tanto Foden como Sterling le pueden aportar cosas pero pero si hay un plan contra Mbappé alguien tiene que caer sacrificado y yo creo que en ese centro del campo no va a caer nadie así que a lo mejor puedo equivocarme pero a lo mejor cae alguno de los talentos Bueno hablabas también de Francia el otro día como ganaron contra Polonia no sé si prevés que va a haber algún cambio en el once otra vez Koundé puede ser lateral ¿qué esperas de Francia del once que vaya a sacar ante Inglaterra? Sí yo sí me espero a Koundé de lateral de hecho a mí el 4-2-3-1 digamos de Francia me parece que si no hay ninguna noticia de última hora o si no hay una ausencia de última hora que creo que no se me escapa ninguna debería ser lo normal que jugasen así porque Griezmann se está moviendo muy bien por dentro y creo que además Griezmann le puede hacer mucho daño a la defensa a la defensa de Inglaterra creo que Griezmann es otro argumento más para cargarte en una defensa de tres a Foden antes que a Henderson Rice y Bellingham porque ahí en esa zona es donde Griezmann se va a mover muy bien y como Griezmann no lo tengas bien atado en corto te va a buscar las cosquillas entre líneas ahora a mí lo que me parece más importante Francia con lo que de verdad pueden hacer mucho daño a la selección inglesa es con esas dos bandas con Mbappé por un lado y con Dembélé por el otro creo que Dembélé si explota toda su velocidad en el uno contra uno le puede hacer mucho daño a Luxo y eso que Luxo a mí me parece que ahora está en un momento bastante decente de su carrera Luxo siempre es una montaña rusa de jugador cuando está muy mal está realmente mal pero cuando está bien es un jugador que me gusta y por la izquierda Mbappé yo creo que constantemente se va a encontrar dos contra uno constantemente ayudas ahora es el trabajo de sus compañeros aprovechar todos esos focos que van a estar puestos en él para que aparezca Griezmann para que aparezca Olivier Giroud Giroud tiene también un partido interesante por delante porque Inglaterra ha defendido muy bien su área en esta Copa del Mundo Harry Maguire ha estado bien John Stones ha estado bien ahora si este equipo ya no solo consigue aprovechar que todos esos focos desviados a Mbappé los cojan los otros al final si está todo el mundo centrado en Mbappé pues le dejan también más a Giroud hacer su trabajo y al final pues por esa parte es que al final Francia tiene también jugadores muy buenos no solo es Mbappé que sí que es ahora mismo el máximo goleador que está haciendo un mundial extraordinario que no hay ninguna duda pero bueno que al final también hablamos de Griezmann hablamos de que es un jugador que parece que está más en la sombra pero que ayuda mucho al equipo y Francia pues al final tiene un un gran equipo que que desde luego opinión personal parece que va a llegar lejos ¿no? Tiene pinta tiene pinta pero vamos más allá de las individualidades la clave está en que Francia sobre todo haga algo que no han hecho mucho contra Inglaterra en esta Copa del Mundo que es presionar arriba en la salida de balón yo creo que a Inglaterra se le puede hacer mucho daño mucho daño es verdad que si metes a Trippier tienes una mejor salida de balón pero Harry Maguire creo que sufriría bastante John Stones es como el único que intenta dar una salida algo más vertical que también lo intenta Harry Maguire pero creo que ahí es donde The Shams puede decirle a su equipo vamos a intentar sacar a esa Inglaterra que todavía no hemos visto en el Mundial que es una que sufre mucho en la salida de balón que se mete atrás y que le cuesta encontrar a Harry Kane Upamecano a mí me parece siempre un central que aunque tiene muchas cosas positivas tiende al error y Varane no está en su mejor momento es un buen momento para explotar a Harry Kane no sé si incluso a Marco Rashford que puede jugar a lo mejor se entiende mejor en doble punta con él que Bukayo saca bueno habría que habría que verlo el tema es eso quizá Francia siendo consciente de este problema lo que puede hacer es lo que decimos presionar muy arriba y ser un equipo que ahí ahogue a Inglaterra porque por ejemplo Antoine Griezmann no es precisamente un jugador que sea alérgico a defender Antoine Griezmann es un jugador bastante comprometido si le pides ese tipo de compromiso bueno y luego también Pickford que creo que son ya tres partidos en los que no ha encajado un gol y bueno es verdad que es mérito también de como hablamos del resto del equipo pero está haciendo también un gran mundial ¿no? sí además Pickford normalmente es un portero que yo siempre veo que hay mucha gente que no le gusta entre digamos que semanalmente cuando hacemos Premier en Dazón siempre hay mucha crítica a Pickford porque a ver no es un portero especialmente alto no es un portero que transmita especialmente seguridad le gusta mucho por ejemplo yo siempre lo digo que por alto es un portero que no me gusta porque le gusta mucho el uso de los puños no tanto blocar balones a veces es un portero un poco histérico está siempre pues eso como muy acelerado pero la realidad luego también es que Pickford lleva como un año y medio buenísimo buenísimo es un portero que ha evitado muchísimos goles en contra del Everton y le ha dado puntos a su equipo entonces por un lado se puede a lo mejor criticar su estilo respecto a otros pero he leído a mucha gente diciendo no Pickford está fatal Pickford es un muy mal portero bueno Pickford lleva temporada y media me parece que bastante buena no decente bastante buena de lo mejor que hemos visto en Premier sobre todo bajo palos entonces en un partido así ya que tienes a una defensa que te protege muy bien por arriba como es Maguire Stones yo sí me espero un Pickford que lo hemos estado viendo en el Mundial por ejemplo contra Senegal se hizo una gran parada cuando el partido estaba en un momento complicado para Inglaterra le hizo una gran parada creo que fue a Día y yo confío en él bastante de cara a este partido luego veremos en los penaltis en su día se hizo héroe de Inglaterra en penaltis como por ejemplo contra Colombia bueno ya sabes que llegan los penaltis o no yo ya no quiero ver más los penaltis ya 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 yo tampoco lo paso fatal te lo juro lo paso muy mal con los penaltis creo que es el momento que digo no por favor que no llegue este momento pero además porque los ingleses tienen el trauma de lo que pasó en la Eurocopa que Italia les ganó en su casa en su templo del fútbol como es Wembley y les ganó los penaltis en la Eurocopa así que no sé yo si va a haber más jugador con fantasmas así